¡Haz el favor de frenar, nos vamos a matar! Y fue un grave error cederte hacia el volante Es mágico y es maravilloso que nos mantéixin así Yo no quiero más la verdad Yo no quiero más la verdad Hey, hey, oh, oh You made a vow, you fucked him up, you let him down Where does it end, oh, you black-hearted fool So please give him back Free the friend you've long held captive A man so beatily thanks to you when you let him sleep on the floor If you had your time again, there's one thing I'd be sure of He wouldn't even know your name La muerte y la besarte por aquí por todas partes Por si acaso ahora llega el fin del mundo Ahora que mañana nada quede por decirnos ni pedirnos antes de dejar el mundo Porque llega el fin del mundo A caball de dos llocs despullant entre el món esquivant decisions Somiant que perdo avions no tingués M'ha fa res, no, tants anys i només he après Que no tinc temps per pensar Que no tinc temps per pensar No tinc temps per pensar Que no tinc temps per pensar Que no tinc temps No tinc temps per pensar Que no tinc temps per pensar